Ahora que vuelvo de nuevo a mi pago, buscando el regalo del suelo natal Mirar de lejos, mirar es querido, se nublan mis ojos de felicidad Se me hace clarito que ya voy llegando y que desde lejos voy a divisar Mi madre chiquita saliendo del rango, la cabeza blanca, no me canto esperar Me sentir echando de nuevo en sus brazos y sobre su pecho de feliz voy a llorar Si supiera, ay si supiera, que nostalgia siento al recordar Esa noche hallan los molinos, los grillos, los copos en la oscuridad Y a lo lejos el grito de un chango, aseando las cabras, volviendo al cojar Nochecitas serenas del pago, pises o mi valle esquelito han de estar La quietud que hay en sus callejones, a donde la luna se baja a pasear Y el estanque dormido refleja, las nubes que besan las cumbres de allá Que alegría me da recordar otra vez, si se me hace que no es realidad Ver de nuevo otra vez los molinos, mi madre contempla pesar esperar Y sentirme de nuevo en sus brazos, feliz como fanta, dan gana y llorar Cuando le forñaré las cosechas La gente del pago que va a trabajar Las viejitas juntando las nueces, que volverán los changos de lega a rotear Y las niñas contando manzanas, para hacer el dulce de la navidad Si pudiera volver a hacer un chango, y junto a los tatas las uvas juntar No era el caso de la garete, cargando los frutos que da el viñatal Y la abuela tanto en Lourdes, por tejer un poncho en el viejo telar Que alegría me da recordar otra vez, si se me hace que no es realidad Ver de nuevo otra vez los molinos, mi madre contenta me sale a esperar Y sentirme de nuevo en sus brazos, feliz como fanta, dan gana y llorar Y sentirme de nuevo en sus brazos, feliz como fanta, dan gana y llorar Un saludo en Susoques Un saludo en Susoques